¡Un polastero! 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 ¡Ahí está! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vve! ¡Vamos! ¡No quieres pasar por esto! ¡A la iglesia! ¡Yo lo conseguí! ¡No! ¡A la iglesia! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Datrás de ti, Idefi! ¡Te voy a hacer picadito! ¡Gracias! 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 Think you can swallow me whole, huh? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Same mark from the church. Gracias. 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 I've been waiting, hero boy. You got this! This way, hurry! Let's go. What's... What's... What's gonna happen to me? Right now. Let's just focus on getting out of here. Yeah. Wait. What? You have to quit. I need... This way! Where are you? ¡Suscríbete! 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 ¡Hide! ¡What?! ¡Ok! ¡I am flattered! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás hurt? No, I'm... I'm okay. I guess. You did well back there. Seems this isn't your first time... Creeps. I can't tell if that's meant to be your girlfriend. Lauren? I can't tell if you're... Oh. Hurry! no 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 ¡Seguete! ¡This way! ¡Listen! ¡You're the one he wants! ¡If we see him again, ¡You run! ¡What about you? Voy a hacer mi trabajo. Cuidado. ¡Guess que tus días de danza están terminados! ¡Leon! ¡Leon! ¡Hurray! Este fuego se va a caer su atención. Vamos a seguir adelante. Uh... ¡Leon! No voy a convertirse en uno de ellos, ¿verdad? No voy a dejar que suceda. Lo prometo. Vamos. Ok. Ok, Ashley. Luis just said... I got it. Yes. No! What are they... Shh. Keep your voice down. No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Qué... ¿Qué me va a pasar? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Brr! ¡Guess we're doin'c!! ¡Astas! 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 Let's go What's...mo es... What's going to happen to me? Right now... Let's just focus on getting out of here Yeah, right ¡Suscríbete! 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 ¡Es fácil! ¡Ahí va eso! ¡Detrás de vosotros, imbéciles! ¡Bien, cuidado! ¡Bien, cuidado! ¡Bien, cuidado! ¡Bien, cuidado! ¡Bien, cuidado! ¿Estás hurt? ¡No, estoy bien, creo! ¡Bien, cuidado! ¡Bien, cuidado! Parece que no es tu primer tiempo robando creeps No puedo decir si es que es su complimento Sí ¡Vamos! Ok ¡Gracias! 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 No te preocupes! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Leon! ¡Leon, hurry! Este fuego se va a caer a su atención. Vamos a seguir. ¡Leon! No voy a convertirse en uno de ellos, ¿verdad? No voy a dejar que eso suceda. Adiós. ¡Vamos! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No! ¡Muerte! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 Where are you, my mother? Are you ready to hunt over the girl? Not this guy again. I'm taking the delivery of preparing some entertainment for you. Without further ado, the gallant knight protects the princess bear. No, 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 no. Gracias por ver el video.